El Hotel Villas Playa Samara está en la playa de Samara y ofrece alojamiento de lujo con terraza. Este bonito complejo con vistas al Pacífico cuenta con una piscina al aire libre y un spa. El Hotel Villas Playa Samara dispone de bonitas habitaciones y bungalows con zona de estar. Los bungalows tienen una cocina independiente y una zona de comedor. El Playa Samara alberga un restaurante que sirve cocina internacional y un bar junto a la piscina. La conexión wifi gratuita está disponible en la recepción y en el restaurante. En el spa hay una variada oferta de tratamientos, como envolturas corporales, tratamientos faciales y aromaterapia. También cuenta con una bañera de hidromasaje y un gimnasio. El Playa Samara está rodeado de selva tropical y tiene una buena ubicación para realizar diversas actividades, como piraguismo, pesca y senderismo. También puede montar a caballo y en tirolina, entre otras actividades. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.